Los diputados me comentan, para dejar en constancia lo mismo, que están teniendo problemas con el internet, no se está haciendo la transmisión pública, pero se está grabando el trabajo de la reunión de comisiones para posterior a ello subirlo a los medios de difusión del Congreso del Estado. Le pido que antes de que demos inicio a esta reunión, en virtud de la ausencia de la diputada secretaria, que no tarde en llegar, me permito poner a su consideración para que funja como secretario para esta reunión de la comisión el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, por lo que pido someter a votación económica la propuesta, para lo cual pido que se sirvan a votar, compañeros diputados, si es a favor la propuesta presentada. Aprobada por unanimidad, por lo tanto, diputado secretario, le pido dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Presidente, el orden del día para esta reunión de la comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Primero, pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Tres, reanudación del análisis, estudios y discusión del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018. Cuatro, presentación del análisis del informe general ejecutivo y de informes individuales por cuanto a paramunicipales y municipios a cargo del titular de la unidad de vigilancia de la comisión de Hacienda y presupuesto y cuenta. Cinco, intervención del titular de la Auditoría Superior del Estado. Seis, intervención de las y los ciudadanos diputados. Siete, clausura. Es cuanto, presidente. Gracias. Le pido de cumplimiento al primer punto del ron del día. El primer punto es el pase de lista. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña, Rol de Chávez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Diputado. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Presente. Diputado Presidente. Lejamos la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la comisión de Hacienda y presupuesto y cuenta. Por lo que hay quórum. Hay bien, lo quórum se instala la reunión de la comisión de Hacienda y presupuesto y cuenta. Haciendo las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del día trece de octubre del dos mil veinte. Continúen con el siguiente punto del ron del día, por favor. El siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio y discusión del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018. Bien, se reanuda el análisis, estudio y discusión del informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018. Diciendo que la presente reunión se analizará en específico por cuanto a las paramunicipales y a los municipios. Antes de continuar, le agradezco la presencia al Auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, que nos acompaña. Gracias, Auditor, por estar aquí presente. Al Maestro Edwin Celis Madrid, Auditor Especial en Materia Financiera. A la Maestra María del Pilar Ayala Ramírez, Secretaria Técnica de la Auditoría Superior del Estado. Al Maestro Arnín Muñoz Zancón, Auditor Especial de Obra Pública. Y por parte de la Unidad de Vigilancia, al titular Gilberto Peña Cruz, que se encuentra con nosotros. Irma Yolanda Durantes, igualmente subdirectora del área. Y el equipo de diputados que se estarán incorporando con nosotros. Por lo anterior, se procede con la presentación del análisis del informe general ejecutivo y de informes individuales. Por cuanto a paramunicipales y municipios a cargo del titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas. Por lo cual, tiene el uso de la voz. Gracias, Gilberto. Muy buenos días a todos. Perdón, sí. Bueno, continuamos. Perdón, vas a tomar la palabra. Sí, solamente iba a hacer lectura del aviso de privacidad para no obviar, por favor. Aunque no se está transmitiendo, pero se va a poner en línea. Gracias. Gracias. Se informa que en algunos casos estas reuniones pueden ser públicas y transmitidas en vivo en tiempo real, a través de plataformas de redes sociales, por lo que los archivos quedarán en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines de áreas de comunicación social, garantizando el uso responsable. Y para ya no demorar, adelante, por favor, maestro. Iniciamos. Gracias, muy amable. Bien, continuamos con la sesión referente al análisis de las paronomunicipales que tenemos en número 19 y que vamos a ir comentando una por una durante el transcurso de esta exposición. Tenemos, adelante. Primero, el Instituto de Cultura de las Artes del municipio de Benito Juárez, con un avance en materia financiera, la revisión en cuanto a ingresos fue del 78.96% y de egresos del 75.58%. Los ingresos, voy a omitir pesos y centavos por razones de tiempo. En ingresos, 12.840.000. Egresos, 12.809.000. El resultado del ejercicio, 31.000 pesos. El porcentaje de alcance no barba pública, pues no hubo revisión y no tiene pendientes por solventar. En cuanto al Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, no tiene hallazgos el Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez y las conclusiones, pues es que se constató el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gobernamental y de los presupuestos de ingresos y egresos, así como el emitido por el Consejo Nacional de Harmonización Contable, CONAC, y demás disposiciones legales y normativas aplicables. El Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, un alcance de revisión del 75% en ingresos, en egresos un 79%, obtuvo ingresos durante el ejercicio de 8.179.000, egresos 7.630.000, un resultado positivo del ejercicio de 548.000, importe de observaciones financieras de 5.272.000, el importe total pendiente de solventar quedan 4.540.400. En cuanto a los hallazgos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúnen los requisitos fiscales y falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos. En el Instituto de Desarrollo Administrativo e Innovación del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el porcentaje de revisión de ingresos es de un 75%, de egresos un 67%, obtuvo ingresos por 1.980.000, egresos 1.882.000, un resultado del ejercicio de 97.000 positivos, las observaciones financieras tienen un importe total observado de 647.878 y el total pendiente de solventar 5.888. En cuanto a lo pendiente de solventar, los hallazgos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúnen requisitos fiscales, operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente, falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones. En el Instituto del Deporte del municipio de Benito Juárez, se tuvo un porcentaje de revisión del 68.87%, en egresos de un 60.50%, ingresos 41.341.000, egresos 38.182.000, resultados del ejercicio 3.158.000, total del importe observado 35.352.88% y ya no queda nada pendiente de resolver. ¿No hay hallazgos? No, ok. En cuanto al Instituto del Deporte del municipio de Solidaridad, una revisión de ingresos del 73.98%, de egresos del 68.52%, ingresos por 30.549.000, egresos 27.772.000, resultado del ejercicio positivo 2.777.000, total del importe observado 2.218.687.12% y ya no tiene pendientes de solventar. En cuanto a los hallazgos, también se encontró con falta de documentación comprobatoria de los ingresos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, omisiones e inconsistencias en la presentación de información financiera. El Instituto de la Juventud del municipio de Solidaridad se revisó en ingresos un 80%, en egresos un 75%, obtuvo ingresos de 1.565.000, egresos 452.000, resultado del ejercicio positivo 1.113.000, total de observaciones financieras 1.023.000 y referente a los hallazgos tenemos deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma. En el Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez, revisión de ingresos un 70%, de ingresos un 65%, de ingresos obtuvieron 3.800.000, de egresos 1.531.000, resultados del ejercicio 2.268.000, no hay pendientes de solventar, y en cuanto a observaciones, no hay observaciones. Operadora y administradora de bienes municipales de Benito Juárez, revisión de ingresos un 70%, de egresos un 65%, obtuvo ingresos por 19.922.000, egresos 21.936.000, un resultado del ejercicio negativo de 2.013.000, alcance en obra pública un 83.60% de revisión, universo auditable 3.795.000, importe auditado 3.172.000, el total del importe observado 65.778.75, observaciones de obra pública 3.172.000, mismos que quedan pendientes de solventar, y que tiene las siguientes observaciones, en egresos de eficiencia en el proceso de recaudación, falta de autorización o justificación de las erogaciones, de obra pública faltante de documentación que justifique la comprobación de gastos. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, en ingresos un alcance de revisión del 84%, en egresos un 56.47%, obtuvo ingresos de 32.642.000, egresos 32.744.000, un resultado del ejercicio negativo de 102.000, un total de observaciones de 52.000 pesos, y no queda nada pendiente por solventar, en cuanto a los hallazgos en ingresos, falta de documentación comprobatoria de los ingresos en egresos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúnen requisitos fiscales, y falta de autorización o justificación de las erogaciones. En cuanto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, se tuvo una revisión en ingresos del 100%, en egresos del 64.80%, obtuvo ingresos por 73.452.000, egresos 66.946.000, un resultado del ejercicio positivo de 6.505.000, total de observaciones 702.000, y total pendiente de solventar del ente auditado 100.182.31. En cuanto a los hallazgos, en egresos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúnen requisitos fiscales, falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos, deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicación fuera de norma. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, en ingresos se revisó un 68.49%, en egresos un 100%, obtuvo ingresos de 5.677.000 pesos, egresos de 5.213.000, un resultado del ejercicio de 463.000, observaciones financieras de 87.000 pesos, y no queda pendiente de solventar. En cuanto a los hallazgos de egresos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúnen requisitos fiscales, falta de recuperación de anticipos de sueldos, préstamos personales, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos, inexistencia o deficiente control de la recepción, manejo y custodia de bienes, muebles e inmuebles. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Otompe Blanco, se revisaron ingresos al 100% y egresos al 100%. Obtuvo de ingresos 3.516.000, de ingresos 2.897.000, un resultado del ejercicio de 619.000, importe observado 426.000, no queda pendiente de solventar nada, y en cuanto a las observaciones, en ingresos falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones, en ingresos falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, falta extemporaneidad o deficiencia en la información financiera que presenta la entidad fiscalizada, falta de autorización o justificación de las erogaciones, inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes, muebles e inmuebles, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres se revisó en ingresos un 93.94%, en ingresos un 50.85%, obtuvo ingresos por 22.778.000 pesos, ingresos por 23.455.000, un resultado del ejercicio negativo de 676.000, observaciones 639.000, no hay pendiente de solventar y en los hallazgos, en ingresos, operaciones o bienes no registradas o registrados extemporáneamente, en ingresos, operaciones o bienes no registrados o registrados extemporáneamente, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes, muebles e inmuebles. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres se revisó un 93.94% de ingresos, un 50.85% de ingresos, los ingresos que obtuvo 22.778.000, egresos 23.455.000, un resultado del ejercicio negativo de 676.000, el total de observaciones financieras 639.000, pendiente de solventar, no queda cantidad alguna, referente a los hallazgos en ingresos, deficiencias en el proceso de recaudación, en egresos, falta de recuperación de anticipos de sueldos, préstamos personales, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos, pagos improcedentes o en excesos, carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales, inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes, muebles e inmuebles. En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, la revisión de ingresos fue al 100% de ingresos… Ok, continuamos con solución integral de residuos sólidos de Cancún, la revisión en cuanto a ingresos fue el 75%, egresos el 68%, obtuvo ingresos por 383.264.000, en egresos 364.962.000, un resultado del ejercicio positivo de 18.301.000, total importe observado, observaciones financieras 1.392.000, no hay pendientes de solventar, y los hallazgos en cuanto a egresos, falta de autorización o falsificación de las erogaciones. En el Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, se revisó en ingresos un 70%, en egresos un 63%, ingresos obtuvo por una cantidad de 2.956.000, egresos 973.000, un resultado del ejercicio positivo de 1.982.000, observaciones financieras de 2.014.000 pesos, no hay pendientes por solventar, y en cuanto a los hallazgos en egresos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, o que no reúne requisitos fiscales, falta de autorización o justificación de las erogaciones, operaciones o bienes no registrados, o registrados errónea o extemporáneamente. En el Instituto Nacional de la Cultura y las Artes de Solidaridad, se revisó en ingresos un 69%, en egresos un 51%, obtuvo ingresos por 7.248.000, egresos por 5.594.000, un resultado positivo del ejercicio de 1.654.000, total importe observado, en cuanto a observaciones financieras, 2.401.000, y no quedan pendientes de solventar. Referente a los hallazgos y de ingresos, tenemos falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, o que no reúne requisitos fiscales. En el Instituto del Deporte y Recreación del Municipio de Isla Mujeres, en ingresos se revisó un 65%, en egresos un 74%, se obtuvieron ingresos de 2.425.000, ingresos de 2.550.000, un resultado del ejercicio negativo de 125.000, observaciones por 384.000, no queda pendiente de solventar cantidad alguna, y en cuanto a los hallazgos, deficiencia en el procedimiento de adquisición o adjudicación fuera de norma, operaciones o bienes no registrados o registrados, errónea o extemporáneamente, omisiones o inconsistencias en la presentación de información financiera. En el Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Isla Mujeres, se revisó en cuanto a ingresos un 70%, egresos un 65%, obtuvo ingresos por 6.178.000, egresos 6.415.000, un resultado del ejercicio negativo de 236.000, total de observaciones financieras de 1.127.000, total pendiente de solventar 1.119.000, que es lo que se tiene a la fecha aún pendiente de solventar, y en cuanto a los hallazgos en egresos, omisiones o inconsistencias en la presentación de información financiera, falta de autorización o justificación de las erogaciones, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, pagos improcedentes o en exceso, carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales. Vamos a revisar ahora lo que son los ayuntamientos, tenemos 11, y empezamos con Benito Juárez. En el ayuntamiento de Benito Juárez, el porcentaje de alcance de revisión en cuanto a ingresos fue del 64.68%, en egresos un 53.34%, obtuvo ingresos por 3.796 millones, egresos por 3.491 millones, un resultado del ejercicio positivo de 304.635.000 pesos, el porcentaje de revisión de alcance de obra fue del 100%, con un universo auditable de 37.577.000, el mismo importe auditado, en cuanto a observaciones financieras, 25.868.000 pesos, total pendiente de solventar de 3.708.000, observaciones de obra pública, 4.514.94, y queda un pendiente de solventar de 3.708.000. En cuanto a los hallazgos, se tienen en ingresos, deficiencia en el proceso de recaudación, falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones, en egresos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, o que no reúne requisitos fiscales, falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos, falta de autorización o justificación de las erogaciones. En el ayuntamiento de Cozumel, tenemos una revisión de ingresos del 66.06, en ingresos del 71.09%, obtuvo ingresos por 590.029.000, en ingresos 534.541.000, obtuvo un resultado de ejercicio positivo de 55.488.000, porcentaje de alcance de obra de revisión, y el universo al 100%, y un universo auditable de 1.114.000, mismo que se revisó, el total de observaciones financieras de 25.247.000, total pendiente de solventar en cuanto al financiero, son 12.772.000, mismos que están pendientes de solventar, y que las observaciones son en ingresos, inadecuada integración y control, y resguardo de expedientes, operaciones o bienes no registrados, o registrados erróneamente o extemporáneamente. En cuanto a ingresos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, o que no reúne requisitos fiscales, pagos de recargos, intereses o comisiones por el cumplimiento extemporáneo de obligaciones, inadecuada integración, control, y resguardo de expedientes. En cuanto al desempeño, en el programa de desarrollo no se incluyó información relacionada con los programas regionales, sectoriales, institucionales, y o especiales, que deberán ser elaborados de acuerdo a lo establecido con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. Y en obra pública, documentación faltante y documentación irregular. En cuanto al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, una revisión de ingresos del 65.40%, de egresos del 54.95%, obtuvo ingresos por 468.979.000, egresos 294.741.000. Un resultado del ejercicio de 174.238.000. Obra motuvo, observaciones financieras 8.001.000, y total pendiente de solventar en cuanto a financiero 2.073.000. con los siguientes hallazgos. En cuanto a ingresos, carencia o desactualización de normatividad interna o disposiciones legales, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes. En cuanto a egresos, deficiencias en el procedimiento de adquisición o adjudicaciones fuera de norma, falta de autorización o justificación de las erogaciones, falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos, omisión en el pago de retenciones por obligaciones con terceros, falta de recuperación de anticipos de sueldos, préstamos personales, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones. En el Ayuntamiento de Isla Mujeres, una revisión de ingresos del 50.26%, en egresos 55.78%, obtuvo ingresos por 417.223.000, en cuanto a egresos, 399.093.000, un resultado del ejercicio positivo de 18.129.000, alcance de revisión en obra pública del 100%, el universo auditable 6.182.000, mismo que se revisó, observaciones financieras, 6.224.000, y en cuanto a obra pública, 54.000 pesos. No hay pendientes de solventar, y en cuanto a las observaciones, en los hallazgos, en cuanto a ingresos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, en cuanto a egresos, operaciones o bienes no registrados, o registrados errónea o extemporáneamente, falta de autorización o justificación de las erogaciones, en obra pública, pagos en exceso, y documentación faltante. En el ayuntamiento de José María Morelos, se revisaron ingresos al 99%, egresos al 64%, obtuvieron ingresos por 282.467.000 pesos, en egresos por 256.537.000, un resultado del ejercicio positivo de 25.929.000, un total de observaciones financieras de 1.114.000, mismas que están pendientes de solventar, y que se realizaron los siguientes hallazgos. En cuanto a ingresos, diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales, falta de sistemas automatizados o deficiencias en su operación, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, en los egresos, falta de autorización o justificación de las erogaciones, carencia o desactualización de manuales, normativa interna o disposiciones legales, falta o inadecuada integración y operación de los comités, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, falta de autorización o justificación de las erogaciones, falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos, operaciones o bienes no registrados o registrados, errónea o extemporáneamente, falta de recuperación de anticipos de sueldos, préstamos personales, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos. En cuanto a deuda pública, pago de recargos, intereses o comisiones por el cumplimiento extemporáneo de obligaciones, falta de autorización o justificación de erogaciones. En cuanto al desempeño, no se presentó el contenido del Plan Municipal de Desarrollo. En el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, en ingresos, una revisión del 81.22%, en ingresos 83.38%, se obtuvieron ingresos por 267.944.000, ingresos por 213.142.000, un resultado del ejercicio de 54.802.000. No hay observaciones y en cuanto a hallazgos, como observaciones, tenemos en ingresos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes. En ingresos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes. Inexistencia o deficiente control, en la recepción, manejo y custodia de bienes, muebles e inmuebles. Falta extemporaneidad o deficiencia en la información financiera que presenta la entidad fiscalizada. En cuanto a la auditoría de desempeño, falta de objetivos, estrategias y acciones en el Plan Municipal de Desarrollo para diversos servicios públicos. En el Ayuntamiento de Otompe Blanco, se tuvo una revisión de ingresos del 69.53%, de egresos un 55.16%, obtuvo ingresos por 895.861.000 pesos, egresos por 826.634.000, un resultado positivo del ejercicio de 69.227.000, porcentaje de revisión en alcance en obra pública del 88.50%, un universo auditable de 5.235.000, y el importe auditado en obra pública de 4.633.000. En cuanto a observaciones financieras, 6.969.000, y total pendiente de solventar financiero, 6.255.000. En observaciones de obra pública, 1.149.000, y pendiente de solventar de obra pública, 123.000 pesos, con un pendiente final de solventar por 6.379.000. Con los siguientes hallazgos. En cuanto a ingresos, falta de recuperación de anticipos de sueldos, préstamos personales, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, falta o deficiencia en la elaboración de conciliaciones, en egresos, falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos, falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales, falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos, inexistencia o deficiente control de recepción, manejo y custodia de bienes, muebles o inmuebles, en obra pública, falta de documentación comprobatoria del gasto y documentación faltante, en relativo a desempeño, falta de alineación al Plan Municipal de Desarrollo a la FENDA 2030, falta de manuales de procedimientos, no se cuenta con un sistema de evaluación efectivo de los programas municipales. En el Ayuntamiento de Solidaridad, revisión de ingresos un 51.30%, de egresos un 61.40%, obtuvo ingresos por 2.471 millones, egresos por 1.791 millones, un resultado del ejercicio positivo de 679 millones, una revisión en cuanto a obra pública del 100% y el universo en la obra eran 114 millones 466 mil, de lo cual es la revisión por ciento, en operaciones financieras, 27 millones 601 mil, pendiente de solventar en cuanto a observaciones financieras, de 10 millones 456 mil, y observaciones en obra pública de 612 mil pesos, con un total pendiente de solventar de 10 millones 456 mil, con los siguientes hallazgos. En egresos, falta de documentación comprobatoria de las arrogaciones, o que no reúne requisitos fiscales, en cuanto a obra pública, pago en exceso, y documentación faltante. En el desempeño, falta de objetivos, estrategias y acciones en el Plan Municipal de Desarrollo. En el Ayuntamiento de Tulum, una revisión de ingresos del 55.34%, de ingresos del 58.19%, ingresos por 661 millones 424 mil, egresos 561 millones 584 mil, un resultado del ejercicio positivo de 99 millones 839 mil, revisión en porcentaje de obra pública 74.16, el total del universo en obra pública 95 millones 386 mil, y lo que se revisó fueron 70 millones 742 mil, observaciones financieras por 9 millones 904 mil, pendiente de solventar en cuanto a financiero, 9 millones 813 mil, observaciones en obra pública 11 millones 491, 4 mil mismos que están pendientes de solventar, y un total pendiente de solventar de este ente auditado de 21 millones 308 mil. En cuanto a las observaciones o los hallazgos, en ingresos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, en egresos, falta de documentación comprobatoria, de las erogaciones o no reúne requisitos fiscales, omisión o error, o presentaciones temporáneas de retenciones o enteros de impuestos, cuotos, derechos o cualquier otra obligación fiscal, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes, muebles e inmuebles. En obra pública, pago en exceso, vicios ocultos, anticipos no amortizados, falta de documentación comprobatoria del gasto, deficiencias administrativas, documentos faltantes. Relativo a desempeño, falta de un reglamento de catástrofe municipal, y de un manual de organización de la tesorería municipal, o de la dirección de catástrofe municipal. debilidades en mil, de acuerdo con la metodología de marco lógico, debilidades en el cumplimiento idóneo del perfil de puestos, falta de cursos de capacitación, y falta de modernización catastral. En el Ayuntamiento de Bacalar, revisión de ingresos del 89.03%, en egresos 51.99%, obtuvo ingresos por 265.736.000 pesos, egresos por 261.936.000, resultados del ejercicio por 3.799.000, revisión en obra pública del 100%, y el universo gritable en obra pública por 1.496.000, mismo que se revisó. Lo observado, cuestiones financieras, 9.904.000, pendiente de solventar, 9.813.000, observaciones de obra pública, 11.494.000, mismos que están pendientes, y un total pendiente de solventar, por este ente auditado, de 21.308.000. Hallazgos en cuanto a ingresos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, egresos, operaciones o bienes no registrados o registrados, errónea o extemporáneamente, falta de autorización o justificación de las erogaciones, en obra pública, pagos en exceso, documentación faltante, en cuanto a desempeño, falta de publicación de las actualizaciones del marco normativo, falta de lineamientos, guías, metodologías de planeación, programación, en el enfoque PBR, incongruencia en la información de los estados analíticos, y falta de programas presupuestarios. En el Ayuntamiento de Puerto Morelos, se revisaron ingresos al 62.11%, egresos 50.28%, obtuvo ingresos por 413.646.000 pesos, egresos por 492.549.000, un resultado del ejercicio negativo de 78.903.000, revisión en obra pública al 100%, con un universo auditable de 3.035.000, observaciones financieras, 10.183.000, pendientes de solventar, en cuanto a financieras, 5.979.000, y observaciones en obra pública, 37.000 pesos, con un total pendiente de solventar de este ente auditado, de 5.979.000. En cuanto a los hallazgos en ingresos, inadecuada integración, control y resguardo de expedientes, deficiencia en el proceso de recaudación, en egresos, falta de recuperación de adquisitos de sueldos, préstamos personales, títulos de crédito, garantías, seguros o adeudos, falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos, pago de recargos, intereses o comisiones por el cumplimiento extemporáneo de obligaciones, falta de sistemas de automatización o de eficiencia, en su operación, falta de autorización o justificación de las erogaciones, en obra pública, pagos en exceso, y documentación faltante, en desempeño, discrepancias en la denominación de algunas direcciones en el reglamento orgánico, observaciones en el sistema de indicadores, diferencia en formatos utilizados para la solicitud de trámites, falta de implementación de cursos. Es cuanto, señores diputados. Gracias, Gilberto, por la presentación. Continuando con el orden de la reunión, le concedemos el uso de la usa titular de la Autoridad Superior del Estado, así como a su personal, en caso de que quieran pronunciarse al respecto, sobre todo en particular. Muchas gracias, diputados, buenos días, diputados. Como pudimos ver, el análisis que realiza la unidad de vigilancia de esta honorable legislatura, al trabajo presentado el día 7 de febrero del 2020, del informe final, del informe general ejecutivo, en el que se identificaron 19 entes paramunicipales, y los 11 municipios del Estado, que fueron revisados por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, identificamos algunos entes que a esa fecha tenían pendientes por solventar con determinados importes. Sin embargo, dada la propia normatividad que marca la Ley de Fiscalización y Revisión de Cuentas, y con los tiempos que todavía tenían derecho estos entes, algunos lograron solventar, en algunos casos, su totalidad de los montos observados, y en otros casos, quedan aún pendientes por solventar. Para ello, es importante identificar que de los 19 entes paramunicipales, tres aún tienen pendientes por solventar, y son el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, por un importe de 94.182.31 pesos, la operadora y administradora de bienes municipales, SADCB, del municipio de Benito Juárez, por un importe de 3.172.654.45 pesos, y el Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez, por un importe de 4.540.400 pesos. De los 11 municipios del Estado, algunos lograron solventar, algunos de los importes antes mencionados, sin embargo, siete de estos municipios aún tienen pendientes por solventar, tanto en materia de obra pública, como en materia financiera, y aquí también es importante identificar que se trata de un ejercicio en el que tuvieron al frente dos administraciones, una de enero a septiembre, y la otra de octubre a diciembre. El municipio de José María Morelos tiene un pendiente por solventar en materia financiera de 390.000 pesos, alrededor de 390.000 pesos, el municipio de Felipe Cabello Puerto, de 1.231.399 pesos, el municipio de Puerto Morelos, 5.979.470.01 pesos, el municipio de Otompe Blanco, 4.534.861.40 pesos, el municipio de Cozumel, 8.379.704.74 pesos, el municipio de Tulum, 5.490.750.56 pesos, y el municipio de Solidaridad, 754.580 pesos. Para ello, siguiendo la mecánica de la reunión anterior autorizada por esta comisión, me permito darle el uso de la voz a mi compañero auditor especial en materia financiera para que se pueda desglosar tanto las auditorías practicadas a estos entes como los propios pendientes aún por solventar de cada uno de estos entes para municipales y de los siete municipios que les acabo de señalar. Por favor, maestro. Muchas gracias, auditor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señores diputados integrantes de la comisión, diputados integrantes de la legislatura, compañeros del Congreso y compañeros de la SECRO. Vamos a seguir con esta presentación. Ahora, conforme a la COES, la Administración Pública Municipal, vamos a trabajar en las tres auditorías que maneja la SECRO, que son las auditorías de cumplimiento financiero, las auditorías de inversión física y las auditorías de desempeño. A continuación, vamos a presentar en cuanto a cumplimiento financiero el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad. Practicamos una auditoría de cumplimiento financiero, de gastos y otras pérdidas, de la cual, de la población objetivo, respecto a los egresos de 66 millones, con una muestra auditada de 43, este, adelante, determinamos resultados finales de auditoría, cuatro, observaciones preliminares, siete, y de las reuniones de trabajo realizadas con el ente público auditado, determinamos un pliego de observaciones que hasta el momento de la emisión del informe individual y del proceso de justificación y aclaración quedó pendiente un monto de 100 mil pesos alrededor, emitiéndose una opinión de cumplimiento legal, de la cual, independientemente o excepto por este pliego, se cumplió con la disposición legal y normativa. Queda aclarar que este monto principalmente es por gastos a comprobar, en sí que se entregaron durante el ejercicio 2018. Adelante. Bueno, le voy a ceder la palabra al auditor especial en materia de obra pública, el arquitecto Arlen Muñoz. Buenos días. En esta parte nos toca dar los resultados de la auditoría que se le practicó a la operadora y administradora de bienes municipales, S.A.C.B. En este caso, se hizo la entrega en la tercera etapa y la población objetivo tuvo un monto de 3 millones 795 mil 131.30. Nuestra auditada fue de 3 millones 172 mil 653.31, de los cuales, de los resultados de la auditoría, tuvimos un hallazgo importante con 7 derivadas, con presuntas observaciones preliminares, las cuales derivaron en 7 prácticas. Nuestra observación final quedó en 3 millones 172 mil 653.31 pesos, los cuales son derivadas de la faltante de documentación comprobatoria del gasto, ya que las obras que fueron ejecutadas por la operadora y administradora de bienes municipales, S.A.C.B., se dirigieron bajo el contrato de servicios y arreglamientos del Estado, cuando debería ser bajo la ley de obras públicas, por los montos contratados y los tipos de servicios. Le cedo la palabra a mi compañero Eni Célis para que proceda a decir la auditoría del Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez. Muchas gracias, auditor. En este caso, el Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez se practicó una auditoría conjunta, en este caso, de cumplimiento financiero de ingresos y otros beneficios, gastos y otras pérdidas, la cual tuvo como denominación GOP-IP-165, la cual se entregó en la primera entrega, en el primer bloque del ejercicio del 2018, teniendo prácticamente un pendiente por solventar al momento de emitir el informe individual con una población objetivo que se tuvo en el alcance de la auditoría de 7.630.000, con una muestra auditada de 6.028.000. Adelante. Resultado del proceso de fiscalización que se efectuó y de la auditoría realizada por el área de materia financiera, se entregaron nueve resultados de finales de auditoría, emitiendo, en este caso, nueve observaciones preliminares, de las cuales, del trabajo realizado con el ente público auditado, se determinó, al final, un pliego de observaciones, en este caso, con un monto emitido en el informe individual de alrededor de 4 millones y medio de pesos, que, en este caso, exceptuando esta cuestión que no se logró justificar y aclarar, y aquí sí, previamente, que la documentación presentada, pues, ahora sí que fue presentada de forma digital, hay que recordar que, en nuestros procesos de fiscalización, toda justificación y aclaración se debe presentar en originales, en este caso, la problemática del ente fue que se presentó de forma digital, y por lo tanto, todavía no cumplen, de acuerdo a la disposición legal y normativa, con la solventación de la observación realizada. Adelante. Bueno, a continuación, seguiremos la presentación con los municipios que todavía quedan pendientes al momento de esta presentación, de solventar alguna acción que promovimos en nuestros informes individuales. Empezaremos con el municipio de José María Morelos. Adelante. En este caso, se realizaron dos auditorías de gastos y otras pérdidas, número de auditoría 53, y de financiamientos, otras obligaciones y empréstitos, con número 054, hay que aclarar que también se tuvo de ingresos, pero en este caso, sí presentaron la justificación pertinente al momento, tenemos que nuestro alcance de auditoría fue con relación a ingresos de una muestra auditada de 102 millones, y en cuanto al financiamiento, un corto plazo de alrededor de 1 millón 42 mil 636. Adelante. En este caso, relacionado a la auditoría de ingresos, se tuvieron siete resultados finales de auditoría, con observaciones preliminares de 10, un pliego de observaciones que se determinaron fueron tres procedimientos de responsabilidad iniciativa sancionatoria, que es el denominado PRAZ, fueron tres de igual manera, con cuatro recomendaciones, que son para fortalecer el control interno del municipio, teniéndose un monto emitido en cuanto a los ingresos de 1 millón 114, que prácticamente aquí fue la cuestión de la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, por la cual se promovieron tanto los pliegos como los PRAZ, y lógicamente se emitieron las recomendaciones. En cuanto al financiamiento, fue la falta de justificación del pago de intereses moratorios. En este caso, nuestra opinión de cumplimiento legal, pues exceptuando estos pliegos de observaciones, de repente tanto agregos como financiamientos, quedó sin ninguna problemática, se cumplió con la disposición legal. Adelante. Le cedo la palabra en este caso al director de desempeño, el maestro Elías Pérez Alonso. Buenos días, diputados. En materia de desempeño, se realizó la revisión al Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de José María Morelos. En este caso, dentro de los principales hallazgos que se determinaron, están los siguientes. No se presentó un cuadro de la alineación y congruencia de sus cuatro ejes con los ejes del Plan Estatal de Desarrollo, así como falta de alineación con el nuevo Plan de Desarrollo vigente. Todo esto establecido en la Ley de Planeación del Estado. Asimismo, hubo falta de objetivos, estrategias y acciones en el mismo Plan Municipal para los servicios públicos de mercados y centrales de abasto, panteones, rastros y bomberos, los cuales se debieron haber considerado en la planeación por ser obligaciones a cargo de los municipios. Dentro de las recomendaciones que se emitió la auditoría del Estado, están en la de para el primer caso actualizar las alineaciones del Plan Municipal del Municipio de Morelos para que estén en congruencia con los ejes generales y transversales del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, así como con los ejes del Plan Estatal de Desarrollo del Estado una vez que hayan efectuado sus alineaciones correspondientes. Asimismo, realizar las adecuaciones para incluir los objetivos, estrategias y líneas de acción referente a las funciones y servicios públicos identificados como faltantes en el Plan Municipal de Desarrollo que constitucionalmente están obligados a proporcionar a los municipios para poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar su desarrollo municipal. Esto es en cuanto a la materia de desempeño. Continúa el compañero financiero. Ok, seguiremos con el municipio de Felipe Carrillo. En este caso realizamos auditorías de ingresos y de gastos y otras pérdidas. En el caso de gastos y otras pérdidas todavía existe un monto que todavía no se ha podido justificar. En este caso con el número de auditoría 048 de la tercera entrega una población objetiva de 215 millones y con una muestra auditada de 118 millones que se realizó de acuerdo a todos los procedimientos de auditoría que aplicamos. Tenemos en este caso los resultados de la fiscalización efectuada. En relación a ingresos se tuvieron cuatro resultados finales de auditoría con siete observaciones preliminares que durante el trabajo que se realizó con el ente auditado se determinó al final en nuestro informe individual dos pliegos de observaciones dos recomendaciones dándose un cumplimiento legal y adecuado en este caso con una opinión que se cumplió la disposición legal exceptuando en este caso este monto emitido en el informe individual de dos millones setenta y tres que a la fecha de hoy ya que queda todavía un monto de un millón doscientos treinta y un mil pesos todavía por justificar y aclarar. Adelante. Seguiremos con municipio de Felipe Carrillo Puerto pero en el área de desempeño. Muy bien continuando con el análisis de los municipios en este caso al municipio de Carrillo Puerto los representantes de la auditoría arrojaron tres observaciones y se emitieron las tres correspondientes recomendaciones las cuales han sido atendidas en su totalidad. Dentro de las observaciones que se determinaron son las siguientes en el eje transversal uno inclusión e igualdad no se especificaron objetivos estrategias y líneas de acción que estén encaminadas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres solo señalan que se elaborará un manual o un reglamento municipal para poder promover y hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación sin que se establezca un plazo para poder lograr esta acción. Otra observación es la falta de eliminación y congruencia del plan municipal con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de la Administración 2019-2024 una vez que se haya publicado y el Estado haya hecho lo propio con el Plan Estatal de Desarrollo. Finalmente se observó la falta de información relacionada con los programas de desarrollo que deberán ser elaborados a partir de la publicación del plan municipal. Las recomendaciones que se derivaron de estas observaciones son las siguientes realizaron las adecuaciones al Plan Municipal de Desarrollo para que exprese claramente las prioridades, objetivos, estrategias y líneas de acción para la inclusión e igualdad de género así como actualizaron las alineaciones con los ejes generales y transversales del nuevo Plan Nacional de Desarrollo una vez que el Estado haya efectuado sus alineaciones correspondientes. también fue necesario incluir en la actualización los programas regionales, sectoriales, institucionales y o especiales que se debieron haber formulado derivados del Plan Municipal de Desarrollo todos estos como instrumentos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y con los sectores social y privado. Continuamos con el compañero Edwin de materia financiera. Y seguiremos con el municipio de Puerto Morelos en el cual aplicamos auditorías de cumplimiento financiero de la cual de gastos y otras pérdidas con número de auditoría 039 que se entregó en el tercer bloque con una población objetivo de 352 millones y una muestra auditada de 176 se tuvieron los siguientes resultados en la fiscalización que se realizó en relación a los egresos que fue donde todavía queda un pendiente por justificar y aclarar se tuvieron cuatro resultados de auditoría con ocho observaciones preliminares de lo cual de las reuniones de trabajo realizadas de justificaciones y aclaraciones que en su momento se realizaron con el ente auditado se determinaron dos pliegos de observaciones y así una recomendación en este caso de control interno y que al momento de la fecha de hoy el saldo sigue siendo el mismo del informe individual que es por cuestiones de gastos a comprobar adelante bueno seguiremos con el análisis y revisión del plan municipal de desarrollo área de desempeño bajo el mismo contexto también revisamos al municipio de Puerto Morelos su plan municipal de desarrollo de las cuales generaron dos observaciones y fueron emitidas dos recomendaciones las cuales se encuentran en seguimiento aún los principales hallazgos que se determinó vienen siendo similares a los comentados anteriormente uno de ellos es la falta de información relacionada con los programas de desarrollo que deben de ser elaborados a partir de la publicación del plan municipal además se observó la falta de alineación del plan municipal con el nuevo plan nacional de desarrollo vigente estas observaciones pues fueron muy recurrentes en las auditorías que realizamos por lo tanto recomendamos que se deben considerar estos programas regionales sectoriales institucionales y o especiales que se deben formular derivados del plan nacional de desarrollo como instrumentos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y con los sectores social y privado asimismo se deberán realizar las alineaciones del plan municipal con los ejes generales y transversales del nuevo plan nacional de desarrollo una vez que el estado haya hecho lo propio con sus alineaciones también bajo este contexto hicimos una auditoría al desempeño de las acciones programas y procesos en materia de catástro municipal en este caso dentro de los principales hallazgos determinados fueron 15 observaciones las que se emitieron con 12 recomendaciones las cuales se encuentran en seguimiento los principales hallazgos que se determinaron fueron los siguientes en cuanto al control interno que se revisó como parte del componente COSO que nosotros revisamos en las entidades pudimos identificar la falta de un manual de organización de la tesorería municipal y o en este caso de la dirección de catástrofe municipal por ser la entidad la dirección a la que se le revisó directamente así como de un manual de procedimientos o disposiciones que normen los procesos catastrales también hubo falta delineamientos o normas técnicas que regulen la guarda y conservación de los expedientes que conforman el archivo catastral de igual manera se observó la falta de actualización de la estructura orgánica de la tesorería que contiene el reglamento interior de la tesorería municipal esto con respecto al documento denominado reglamento orgánico de la administración pública el cual tiene un organigrama pero más actual que lo han comentado anteriormente las recomendaciones que se emitieron para poder atender estas observaciones fueron las siguientes consideramos que existe un área de oportunidad para que el municipio pueda elaborar su manual de organización de la tesorería municipal o de la dirección de catastro elaborado de acuerdo a mejores prácticas así como de un manual de procedimientos que reúnen los procesos catastrales y la formulación de lineamientos normas técnicas o instructivos que puedan regular la guarda conservación de los expedientes que conforman el archivo de catastro también pudimos identificar que existe un área de oportunidad para actualizar su estructura orgánica de la tesorería municipal para estar homologados con los documentos normativos del H Ayuntamiento de Puerto Morelos y mantener una congruencia entre ellos todo esto estas observaciones y sus correspondientes recomendaciones están encaminados a tener un conjunto de normas a que el municipio pueda tener un conjunto de normas procesos y estructuras que constituyan parte de su sistema de control interno y por lo tanto como parte fundamental de todo ente público debe tener un sistema de control interno fortalecido con estas recomendaciones nosotros consideramos que pueden fortalecerlas en cuanto a sus posazos catastrales se observaron los siguientes falta de actualización del padrón inmobiliario por los registros por registros incompletos con respecto a este mismo padrón en lo que se refiere al dato del área territorial existieron existen discrepancias entre su catálogo de localidades y las consideradas en el bando de policía y buen gobierno de este municipio también identificamos incumplimiento de la normativa aplicable en cuanto a la integración de la clave catastral municipal y los registros en la cédula catastral nuestras recomendaciones al respecto fueron las siguientes en general realizar las actualizaciones a la base de datos del padrón de catastro utilizando las estrategias e instrumentos que permitan obtener información de los registros que debe contener según la normativa de catastro en este caso de la ley de catastro del estado su reglamento y los reglamentos municipales asimismo subsanar las discrepancias de su catálogo de localidades relativas al área territorial que pertenecen al municipio y que están reflejadas en el padrón inmobiliario todo ello a que se realizan la actualización del bando de policía este es un área de oportunidad también del municipio para que pueda actualizar el bando de policía finalmente recomendamos que gestionen acciones y estrategias para estandarizar los componentes y caracteres de la clave catastral así como complementar los registros de la cédula catastral en cumplimiento de la normativa aplicable salvo razón y contrario continuando con los municipios vamos a revisar el municipio de Benito Juárez en este caso también se le hizo una revisión al plan municipal de desarrollo del municipio de Benito Juárez del cual se determinaron tres observaciones y una recomendación la cual no ha sido atendida en la actualidad las observaciones que tuvo este municipio pues están en el mismo contexto de las comentadas anteriormente como la falta de alineación y congruencia del plan el plan municipal con el plan nacional de desarrollo de la administración federal una vez que se haya publicado y el estado ha hecho lo propio con el plan estatal de desarrollo también hubo falta de información relacionada con los programas de desarrollo que deberán ser elaborados a partir de la publicación del plan municipal nuestras recomendaciones al respecto fueron que se actualicen las alineaciones del plan municipal con los ejes generales y transversales del nuevo plan nacional de desarrollo una vez que se hayan afectado por parte del estado sus alineaciones correspondientes todo esto para estar en concurrencia con sus objetivos y propósitos también realizar la actualización en la actualización que se realice incluir los programas regionales sectoriales institucionales y o especiales que se formularán derivados del plan municipal de desarrollo como comentamos anteriormente como van a servir como instrumentos para poder coordinarse con los sectores social y privado y con los tres niveles de gobierno continuamos con el compañero del área financiera ok seguiremos con el municipio de Tompe Blanco en este caso en los aspectos generales de la auditoría de las de todavía el monto pendiente por solventar tenemos la auditoría de cumplimiento financiero de gastos y otras pérdidas con número 045 que se realizó la entrega en el tercer bloque de auditorías con un alcance por parte del área financiera en sus trabajos y procedimientos de auditoría con una población con un objetivo de 475 millones con una muestra auditada de 262 millones adelante y de los cuales los resultados de la fiscalización efectuada en relación a esta auditoría de cumplimiento financiero de los egresos se tuvieron siete resultados finales de auditoría con observaciones preliminares con nueve observaciones preliminares de las cuales de las reuniones de trabajo y la presentación de justificación y aclaraciones se llegaron a determinar cuatro plegos de observaciones por un monto de 6 millones 255 cada la fecha de hoy en relación a las justificaciones y aclaraciones que presentan la dirección de control y seguimiento tenemos un monto de 4 millones 534 mil por lo cual nosotros emitimos una opinión de cumplimiento financiero y legal en este caso exceptuando este monto que todavía no ha sido justificado y aclarado se cumplieron con la disposición legal y normativa que son aplicables de la materia seguiremos con el análisis revisión del plan municipal del municipio de tope blanco continuando con los análisis en cuanto al municipio de tope blanco también hicimos una auditoría con enfoque de desempeño para analizar su plan municipal de desarrollo del cual se determinaron cuatro observaciones con tres recomendaciones las cuales aún no han sido atendidas las principales hallazgos que se derivaron de esta revisión son muy similares a las comentadas anteriormente que tienen que ver con que el plan municipal no presenta la alegría de sus objetivos de la agenda 2030 con los ejerrectores no incluye el aspecto deportivo en la descripción del diagnóstico así como no cuenta con indicadores que corresponden a cada uno de los programas estratégicos y que son necesarios para poder tener un desarrollo municipal asimismo el plan municipal de desarrollo solamente enumera y menciona los programas de desarrollo que forman parte de su contenido sin que se defina claramente el tipo de programa el plazo de su ejecución y o aplicación o algún otro dato que lo puntualice también se identificó la falta de objetivos y estrategias en el mismo plan para dos funciones y servicios públicos a los que están obligados a proporcionar y que no no se incluyeron en cuanto a las recomendaciones el municipio debería llevar a cabo las acciones necesarias para poder incluir en el plan municipal de desarrollo las alineaciones de los objetivos con la agenda 2030 así como incluir el aspecto deportivo en la descripción del diagnóstico y definir claramente la clasificación y descripción de los programas y los objetivos estrategias y acciones para las funciones y servicios públicos a los que están obligados a proporcionar de los municipios en este caso de Bogotá en Perla también se le realizó una auditoría a este municipio en materia de desempeño que tiene que ver con el análisis y revisión de las matrices de indicadores para resultados de sus programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2018 de esta auditoría se derivaron ocho observaciones de las que tuvieron su mismo número de recomendaciones de las cuales dos han sido atendidas y seis aún no han sido atendidas los principales hallazgos que se derivaron de esta auditoría de desempeño tienen que ver con su sistema de evaluación del desempeño el presupuesto de ingresos del municipio no fue integrado por programas presupuestarios de acuerdo al modelo del presupuesto basado en resultados así como de falta de mecanismos de evaluación del desempeño para detectar los impactos esperados de los programas y políticas municipales las recomendaciones que se derivaron de estas observaciones fueron las siguientes que en el presupuesto de ingresos se elabore bajo los principios del PBR usando la metodología de marco lógico para facilitar el proceso de diseño y evaluación de programas y proyectos es decir que el municipio de Otompe Blanco cuando se realizó en el 2018 aún no estaba utilizando este modelo de presupuesto basado en resultados apenas estaba iniciando algunas acciones sin que se lograra consolidar así como establecer lineamientos y metodologías para la implementación de un sistema de evaluación de desempeño que permita conocer los elementos necesarios para tomar decisiones en asignación y reasignación del gasto público y en su caso reorientar los objetivos y prioridades de los programas municipales en cuanto a la programación y presupuestación que tiene que ver con sus matrices e indicadores se observó la ausencia de estas matrices en sus programas municipales aprobados así como una falta de vinculación de los objetivos de los programas que fueron aprobados con los objetivos y estrategias del plan municipal de desarrollo se recomendó que de acuerdo a esto se formulara una matriz de indicadores para resultados por cada uno de los programas presupuestarios que se consideren el presupuesto utilizando la metodología del marco lógico así mismo alinear los objetivos y metas de las matrices y indicadores para resultados con los objetivos estrategias y metas del plan municipal de desarrollo así como de los programas de desarrollo que se deriven de él todo esto encaminado a que el municipio pueda cuando integre su presupuesto de cada año pueda integrarlos a través mediante programas presupuestarios derivados del presupuesto basado en resultados también se le realizó una auditoría de desempeño relacionado a las acciones programas y procesos en materia de catástro municipal del cual derivaron 15 observaciones con su mismo número de recomendaciones de las cuales una ha sido atendida 6 a 1 y 8 están en seguimiento los principales hallazgos que se obtuvieron en esta auditoría fueron los siguientes en cuanto al control interno se observó la falta de actualización del reglamento de catástro ya que hubieron algunos artículos e información de gestiones que actualmente han cambiado ausencia de manuales de organización y de procedimientos de la dimisión de catástro por lo tanto se recomendaron y se presentó un área de oportunidad para poder actualizar el reglamento de catástro y la formulación de los manuales señalados todos ellos como documentos rectores para poder funcionar y que tengan una organización y definición de los procedimientos que se llevan a cabo en el catástro municipal y que son indispensables para realizar sus operaciones en cuanto a los procesos catastrales se observó falta de actualización del padrón catastral en cuanto a información de registro estadístico y de registro de la función jurídica así como de documentos que acrediten la propiedad de los inmuebles falta de homologación de la cartografía con el padrón catastral existiendo un mayor número de registros cartográficos que en el padrón así como la falta de actualización de la tabla de valores unitarios de suelo y de construcciones del municipio toda la vez que fue aprobada desde el ejercicio 2003 nuestras recomendaciones al respecto fueron que en general se realizara la actualización de la base de datos del padrón catastral utilizando las estrategias e instrumentos que permitan obtener información de los registros que deben contener de acuerdo a la normativa de catastro también realizar la actualización de la cartografía mediante ortofotos por ejemplo y gestionar la adquisición del software equipo de cómputo y capacitación necesarios para poder lograrlo así mismo se recomendó que se presente una propuesta actualizada del proyecto de las tablas de valores voluntarios de suelo y construcciones de acuerdo a la normativa aplicable todo ello redundando en beneficio del cobro de las contribuciones y derechos sobre la propiedad inmobiliaria continuamos con el área financiera en la auditoría en la auditoría de materia financiera en relación al municipio de Cozumel aplicó la auditoría de cumplimiento financiero de gastos y otros pérdidas con número de auditoría 031 la cual fue entregada en el bloque tercero del ejercicio 2018 con un alcance de la auditoría de una población objetivo de 432 millones y una muestra auditada de 307 adelante de esta auditoría hay que comentar no se realizaron las de ingresos y las de financiamiento pero lo que queda o lo que se emitió de monto en informe individual que no se aclaró durante el proceso de fiscalización es conforme a la auditoría de egresos que estamos presentando de la cual se presentaron 18 resultados finales de auditoría con 53 observaciones preliminares de las cuales de las reuniones de trabajo efectuadas con el ente público auditado se determinó al final de nuestra revisión de auditoría 18 pliegos de observaciones en este caso con un monto emitido de 12 millones 772 mil pesos y que a la fecha de hoy tenemos un pendiente por justificar y aclarar en la dirección de control y seguimiento de 8 millones 379 mil pesos por lo cual nosotros en nuestro informe individual emitimos una opinión tanto de cumplimiento legal de cumplimiento financiero en el cual consideramos que cumplió con las disposiciones legales y normativas con excepción de este monto que se emitió por los pliegos de observaciones que se realizaron las acciones que se promueven de este informe individual adelante seguiremos con el área de desempeño en relación a la revisión del plan municipal continuando con los análisis en este caso al municipio de Cozumel también se realizó la revisión del plan municipal de desarrollo del cual derivaron tres observaciones y dos recomendaciones que se emitieron las cuales aún no han sido atendidas los principales hallazgos que se determinaron en esta revisión fueron como se ha comentado en cuanto a la falta de alineación de su plan municipal con el nuevo plan nacional de desarrollo una vez que se haya publicado y el estado haya hecho lo propio en cuanto al plan estatal de desarrollo así como falta de información relacionada con los programas de desarrollo que deberían ser elaborados a partir de la publicación del plan municipal así como hubieron ausencias de objetivos estrategias y acciones de algunos servicios públicos que tienen que ver con mercados y centrales de abasto panteones rastros y estacionamientos públicos así como de transporte urbano que debieron haber sido incluidos en el plan municipal de desarrollo dentro de las recomendaciones se determinó que se actualicen que se que se lleven a cabo las actualizaciones para que se realicen las alineaciones del plan municipal con los segues generales y transversales del nuevo plan nacional de desarrollo una vez que el estado haya hecho lo propio con sus alineaciones también incluir en su actualización programas regionales sectoriales o los correspondientes como instrumentos de coordinación entre los tres niveles de gobierno finalmente realizar adecuaciones para poder incluir los objetivos estrategias y líneas de acción relacionadas con las funciones y servicios públicos señalados como faltantes seguiremos con el municipio de Tulum en el área de materia financiera se aplicó ah bueno no en este caso es inversiones públicas adelante compañero me parece el formato gracias en este caso en este caso se realizó la auditoría inversiones físicas en el ayuntamiento de Tulum el cual fue entregado en la segunda etapa y con una población objetivo de 95 millones 386 mil 215.04 y con una muestra de auditoría de 70 millones 742 mil 200.18 dentro de los resultados que se obtuvieron se encontraron 46 hallazgos de los cuales se derivan en 64 observaciones preliminares las cuales se concluyeron con la emisión de 16 pliegos de observaciones y 47 PRAs o pliegos de responsabilidad administrativa sancionatoria de los cuales podemos decir que los principales hallazgos relevantes se derivan de pagos en el exceso por conceptos de obra pagados no ejecutados también por anticipos no amortizados de obra incluyendo más integración de sus tarjetas de precios unitarios y un pasante de documentación comprobatoria en lo que se requiere a los importes con monto los cuales están pendientes por solventar 11 millones 494 mil 178.30 continuamos con auditoría al desempeño del municipio de Turco perdón al día de hoy se cuenta con un pendiente por solventar de 5 millones 490 mil 750.56 cotejado con los importes que ya vienen solventados con esta área de control seguimiento continuando con el análisis en este caso al municipio de Tulum también se le hizo un análisis y revisión del plan municipal de desarrollo del cual se derivaron cuatro observaciones con el mismo número de recomendaciones las cuales están en seguimiento en cuanto a sus principales hallazgos se identificaron algunas inconsistencias en su contenido como la falta de alienación con el plan nacional de desarrollo y algunas otras incongresas y errores así como falta de objetivos estrategias y acciones para servicios públicos de mercados y centrales de abasto panteones y rastros entre otros así como la falta de estrategias y acciones sobre equidad de género las recomendaciones en este sentido fueron que se actualizara el plan municipal de desarrollo para que considere las alineaciones correspondientes y tanto con el nacional como con el estatal así como realizar las adecuaciones para poder incluir objetivos y estrategias relacionados con los servicios públicos faltantes finalmente establecer objetivos y estrategias que tengan que ver con la discriminación desigualdad y regular la violencia de género así como garantizar la igualdad de oportunidades y tratos entre mujeres y hombres en el municipio de igual manera se realizó una auditoría de desempeño al área de catastro del municipio de Tulum de la cual derivó 22 observaciones con 20 recomendaciones de las cuales 18 están en seguimiento y 2 no han sido atendidas de los principales hallazgos que se derivó de esta revisión las encontramos en la falta de un reglamento de catastro municipal y de un manual de organización de la tesoría municipal o de la dirección de catastro así como falta de actualización de reglamentos interior de la tesoría municipal con respecto a otras normativas inconsistencias en el contenido del bando de policía y gobierno con respecto a sus delegaciones y subdelegaciones las recomendaciones que se derivaron de esta revisión fue que se presenta un área de oportunidad para poder elaborar su reglamento de catastro y su manual de organización de la tesoría municipal o de la dirección de catastro de cuarta mejores prácticas también existe un área de oportunidad para poder actualizar sus documentos normativos con la finalidad de que tengan una congruencia entre ellos y no haya diferencias entre cada uno de ellos en cuanto a procesos catastrales se observó la falta de actualización del padrón inmobiliario así como inconsistencias en su contenido con respecto al área territorial que pertenece al municipio también se identificó la falta de actualización de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones así como en la integración de la clave catastral municipal no cumplen con lo estipulado en la normativa aplicable y no mologan el total de dígitos estas observaciones derivaron las recomendaciones siguientes que se efectúe la actualización de la base de datos del padrón catastral utilizando las estrategias correspondientes para obtener la información y los registros que deben contener según el acuerdo de la normativa presentar una propuesta actualizada del proyecto de tablas de valores unitarios que redunde beneficios del cobro de las contribuciones y derechos así como gestionar acciones y estrategias para estandarizar los caracteres de la clave catastral de todos los predios del municipio así como lograr los componentes que utilizan la integración de la misma de acuerdo a la normativa aplicable con relación al municipio de solidaridad en el área financiera aplicamos la auditoría de cumplimiento financiero de gastos y otras pérdidas con número de auditoría 028 la cual fue entregada en el bloque tercero del proceso de fiscalización 2018 en este caso el alcance de la auditoría que se realizó se determinó una población objetivo de 1728 millones con una muestra auditada de 1061 millones y de los cuales la aplicación de las técnicas y procedimientos de auditoría que efectuamos durante todo el ejercicio de revisión en este caso determinamos resultados finales de auditoría 7 resultados con 21 observaciones preliminares de las cuales el proceso de reuniones de trabajo confrontas en este caso con el ente auditado y sus funcionarios logramos llegar a determinar 13 pliegos de observaciones y una solicitud de aclaración en este caso con un monto emitido en el informe individual de 10 millones 456 mil pesos de lo cual a la fecha de hoy tenemos solamente la cantidad de 754 mil 580 documentación comprobatoria que todavía no han presentado para justificar las acciones que nosotros promovimos por lo tanto emitimos una opinión de cumplimiento financiero y legal de la cual determinamos que exceptuando estos peos de observaciones el monto emitido que todavía queda pendiente por justificar y aclarar se cumplió con toda la disposición legal y normativa aplicable a la materia continuaremos con la revisión y el análisis del plan municipal de desarrollo continuando con este análisis también se realizó una teoría de desempeño del municipio de solidaridad referente al plan municipal de desarrollo de la cual derivaron dos observaciones y dos recomendaciones las cuales aún no han sido atendidas dentro de sus principales observaciones que se determinaron fue que el plan municipal de desarrollo no contiene información que especifique qué programas de desarrollo se llevan a cabo en la administración así mismo la falta de objetivos estrategias y acciones del plan municipal de desarrollo para cuatro funciones y servicios públicos a los que están obligados a proporcionar los municipios para poder satisfacer las necesidades y procurar el desarrollo integral y sustentable de la comunidad estas observaciones derivaron en esta recomendación que el municipio deberá llevar a cabo las acciones necesarias para incluir en el plan municipal de desarrollo los programas correspondientes que se llevarán a cabo en la administración así como el diagnóstico del aspecto deportivo eso sería el descuento gracias hacer una precisión para que quede constancia de lo que comentábamos con el secretario técnico parte del informe que fue presentado en su momento fue presentado en el mes de febrero y ya tuvo algunas solventaciones dado los plazos que fueron modificados fue parte de lo que se leyó en esta sí fue lo que se hizo en la presentación ya con los nuevos montos lo que se hizo de referencia por parte del personal aquí presente por lo tanto el dictamen cuando salió en su momento para presentarse al pleno traerá diferente información lo que estaremos agregando en el oficio que nos esté tornando la autoridad superior del estado con los montos correctos para que sean presentados al pleno en su momento ¿alguien más? ¿algún compañero diputado que quiera hacer uso de la voz? de no ser así le pido diputado secretario continúe con él ah perdón antes de continuar que tomemos la asistencia de la diputada Fernanda Trejo y del diputado Eduardo Martínez Arcila que se incorporaron a la reunión de comisiones y agradecer la presencia del diputado Fernando Chávez que está aquí presente también haciéndonos compañía en esta reunión de comisiones le doy el uso a la voz del diputado secretario para que continúe con el siguiente punto del orden de pie sí presidente ya tomamos nota de la asistencia y le informo a la presidencia que el siguiente punto es la clausura de la reunión no habiendo más intervenciones por cuanto al tema de la presente se clausura la reunión de comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta siendo las 12 horas con 21 minutos del día 13 de octubre del 2020 les agradezco su presencia y el agradecimiento a las autoridades que nos acompañaron en esta reunión muchas gracias 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 gracias